Hoy vamos a hablar sobre el color de Marte. Sé que hay personas que tienen muchas dudas al respecto. Desde tiempos inmemoriales, se ha conocido a Marte como el planeta rojo. Aquí vemos Marte a través de un telescopio de aficionado. Una imagen temblorosa a través de la atmósfera terrestre. Muestra un Marte anaranjado con tonalidades oscuras. Y aquí cómo se ve desde el Hubble. Varias fotos de Marte en diferentes colores. La NASA reconoce que el color de las fotos que obtiene del planeta es en gran medida una visión artística. Y no representa los colores exactos, porque ello sería poco provechoso para los estudios de la superficie del planeta. Las fotos, en realidad, son un mosaico de varias piezas del paisaje. Que han podido ser tomadas en momentos diferentes y bajo distintas condiciones meteorológicas. Por lo que en las fotos aparecen diferentes matices de colores. Es más, las cámaras toman la misma foto tres veces, usando diferentes filtros para crear los filtros. Para crear una imagen con color equilibrado, como se hace con la imagen en la televisión. Finalmente, la información fotográfica tiene que cubrir una distancia de casi 200 millones de kilómetros para llegar a las pantallas. Por ello no debe sorprender que en algunas de las fotos, la superficie del planeta no se perciba roja. Así, las primeras imágenes del planeta tomadas en 1976, muestran el cielo azul debido al ajuste particular de equilibrio de blancos, según la revista Discover. Muchas imágenes actuales se presentan con un ajuste de color determinado para mostrar cómo aparecería la superficie bajo condiciones de iluminación durante el día en la Tierra. Esto ayuda enormemente al trabajo de los geólogos. Si a la atmósfera de Marte con predominante rojizo le restas color rojo, queda azul. En la Tierra, si eliminas el predominante azul quedaría un cielo verde amarillento. No obstante, como siempre pasa cuando se trata del espacio, no faltan los amantes de las conspiraciones que afirman que la NASA altera las fotos a propósito para ocultar que las condiciones en Marte son aptas para la vida. Hay que tener en cuenta que la mayoría de fotos que envían los rovers en Marte son en monocromo. Las primeras imágenes suelen ser en blanco y negro. Lo verdaderamente importante es enviar la información a la Tierra. Una imagen a color siempre pesará más que una en blanco y negro. Cuando no es necesario se envía siempre la información en monocromo. Las cámaras que tiene el Curiosity son en blanco y negro con sensores CCD y una más cam que saca en color pero que tampoco es el color verdadero. Para sacar una foto con el sensor completo por cada color RGB, rojo, azul y verde, se utiliza un filtro delante del sensor que solo deje pasar uno de los colores en cada foto. Luego esas tres fotos se procesan y se obtiene una en color real. En astronomía ocurre algo parecido. La mayoría de los objetos cercanos como planetas y sobre todo galaxias, estrellas, cuásares y nebulosas son capturadas en blanco y negro. El telescopio espacial Hubble también captura las imágenes en blanco y negro. El resto es retoque. El telescopio espacial Hubble ha tomado fotografías icónicas, como los pilares de la creación, una imagen de la región M16 o la nebulosa del Águila, donde se ven tres columnas de gas iluminadas por las estrellas jóvenes. Sin embargo, las imágenes no tienen el color original. Esto le permite capturar más información. De esta forma se consigue un aprovechamiento más óptimo de los sensores a la vez que se obtienen imágenes con mayor detalle y se pueden registrar con mayor facilidad los objetos más tenues. Se utilizan diferentes filtros para captar las diferentes longitudes de onda de una misma estructura. Luego, se unifican estas imágenes y se les da el color. Pero esto tampoco se hace de forma aleatoria. Es pura ciencia la que dirige los colores. La NASA también publica sus fotos sin tratar. Con lo que se puede apreciar el verdadero color de Marte, de una forma aproximada a como lo veríamos si estuviéramos allí. Está claro que Marte en color natural tiene un color ocre con tonalidades rojizas debido al óxido de hierro. En esta foto ninguna representa los colores naturales. En la de la izquierda se han saturado los colores y en la de la derecha se ha quitado el color rojo favoreciendo el azul. Una foto en color natural quedaría así. Esta es una de las fotos más famosas de Marte tomada por el Robert Opportunity y la que más polémica ha generado. Vamos a analizarla. En primer lugar esta foto es una composición de varias fotos tomadas en diferentes momentos del día con diferente iluminación. No es una foto original, sino retocada imitando el color real de cada foto para que todo el mosaico quede lo más realista posible. La controversia surge porque al parecer, el mástil de la nave espacial está retocado y pegado en la fotografía. También hay quien dice que la bandera de los Estados Unidos no aparece en color real. Para contrastar esta hipótesis debemos acudir a las imágenes originales que componen este mosaico. El motivo que parezca la bandera retocada es porque le han dado otro tratamiento para sacar la bandera de los Estados Unidos con color terrestre. Se usaron los siguientes filtros para la panorámica. Infrarrojo cercano. Verde y violeta. Como se puede ver, usando infrarrojo cercano, verde y violeta la bandera hubiera salido en un color raro, por lo que han tenido que retocar los colores. Al combinar las tres imágenes anteriores, este es el resultado. Lo que ha hecho la NASA, es modificar los colores de la foto del mástil para que pudiese quedar la bandera lo más realista posible. Si se mira al detalle la panorámica se notan los fallos de unión, pensad que el rover tarda unas cuantas horas en hacer todas las fotos de la panorámica, y el sol se está moviendo. Hacer un mosaico a millones de kilómetros de distancia no es nada fácil. Otra controversia surgida es que si quitas el color rojo a la imagen aparece el cielo azul. No se puede modificar una imagen de una ya modificada. Para cambiar los colores necesitaríamos el blanco y negro original y los metadatos con los que fueron tomados. Aparte de ciertos patrones de control para pintar la imagen con color verdadero. Así que quien vea aquí cielos azules y praderas verdes, tiene muchos problemas mentales. En el planeta rojo, los amaneceres y puestas de sol si son azules. A diferencia de los terrestres. La causa de este fenómeno es la misma responsable de los cielos azules en nuestro mundo. La dispersión Ray Lake. La atmósfera de Marte es muy tenue, así que solo durante el alba y el ocaso la luz solar atraviesa suficiente cantidad de aire para que este fenómeno sea relevante. Si no fuera por la presencia de polvo en suspensión, el cielo marciano sería básicamente glisáceo, a excepción de los momentos en los que el sol se encuentra cerca del horizonte. Sin embargo, el polvo refleja las longitudes de onda más largas de la luz solar, de ahí el característico color marrón rosáceo rojo del cielo de Marte. Otra polémica ha surgido en forma de paneles solares. Algunas personas sostienen que los paneles aparecen siempre limpios. Pues bien, eso no siempre es así. En esta foto aparecen los paneles llenos de polvo marciano. En esta otra foto hay 11 días de diferencia entre una foto y la otra. Se ve que el viento de Marte no solo ensucia de polvo también limpia. Resumiendo. Marte tiene muchos matices de colores, pero predominan el ocra rojizo y colores de cielo marrones y rosáceos. Es un desierto inhóspito, sin aire respirable y por supuesto sin plantas ni animales. Es más emocionante pensar que nos engañan y que Marte en realidad es una selva boscosa, con animales increíbles, e incluso civilizaciones, y que aquí están los malvados hombres de negro que quieren ocultarlo. Muy lindo, e infantil, para cuentos alrededor de una hoguera, pero bien lejos de la realidad. ¡Gracias!